¡Arriba! ¡Arriba! ¿Mosca? ¿Vamos? No sé Esperá Esperá Victoria, esperá Esperá que mamá te ataje Mirá que se tira Ok, dale ¡Uiiii! ¡Uiiii! ¡Bravo! Te digo que casi ni necesita que la ataje No, no, pero bueno, para que tiene confianza ¡Mamá! ¿Sí? ¿Voy? ¿Alpito? Mandilla ¿Fuera? ¡Mamá! Votá! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos! después de la vista.